Guantaramera, oeo, oeo, oaquira, guantaramera, oye, como va, guantaramera, 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 yo soy un hombre sincero, si, como tu mento me crece en la palma, yo soy un hombre sincero, mento me crece en la palma, Antes de morir te quiero, canta los besos en el mar Guantanamera, guajira guantanamera, oye como va, guantanamera Guajira guantanamera, cuando se muera Fidel